Bienvenidos, esta es nuestra clase correspondiente a Chichimecas, hablaremos sobre el contexto espaciotemporal, contexto geográfico, las artes, dentro de ellas la arquitectura, escultura, pintura, principales sitios, dentro de ellos la quemada y alta vista. Para iniciar con este recorrido vamos a hablar, a comentar sobre la cultura chichimeca. ¿Qué significa chichimeca? Es una de las preguntas que debemos tener presentes y aquí vamos a encontrar una respuesta. En ocasiones la traducción incorrecta da origen a hipótesis fantasiosas, por ejemplo popularmente se traduce chichimecatl como hombre perro, al derivarlo de chichi perro, una etimología que no explica la experiencia de la M en el radical. Bueno, esto vamos a desglosarlo. También se vierte como hombre rojo al componerlo con chichiltic rojo, lo cual deja sin explicar la presencia de la M y la omisión de la L. Hay quienes lo componen de mecatl cuerda, generando las erróneas traducciones mecate de perro y los del mecate rojo. Si abstraemos el sufijo gentilicio ecatl, resulta más fácil de interpretar los radicales de ese término. Se broma con la raíz chim, relativa a los tejidos de fibra vegetal y origen del término como chim ampa, cesta para cultivo, o chim mali, chimali, escudo tejido, o chim namitli, o enramada, o chim nanjo, o caña de maíz, la cual se reduplica y adopta el sufijo de posesión e, esto forma el término chichime, poseedores de ropas rústicas, que adopta el sufijo catl para ser gentilicio chichimecatl, persona rústica, o poseedores de ropas rústicas, eso es chichimeca, chichimeca, poseedores de ropas rústicas o persona rústica. Prueba de esta etimología es que según los informantes de Sagún, este gentilicio es la abreviación de saca chichimeca, con sacatl, hierba, o zacate, es decir, los tejidos de hierba, de ahí que el jeroglífico de la hernia chichimeca fuera un escudo tejida con una falda de hierbas. Entonces, ¿qué son los chichimecas? Son los poseedores de ropas rústicas, su nombre con el que se le conocían y que registró Sagún es saca chichimeca, los tejidos de hierba. En la historia tolteca-chichimeca podemos apreciar justamente cuáles eran sus atones, vamos a llevar los tejidos, ¿no? Que era la forma en la que ellos se cubrían, ¿no? No nada más era esta imagen, ¿no? Dice chichimeca, imaginas gente en taparrabos, ¿no? Y pues no, ya vemos, ¿no? Lo que nos dicen las fuentes y es importante acercarnos a ella para conocer otra dimensión. Y aparte, pues estos gráficos, ¿no? Que, ¿para qué? Dice una imagen, dice más que mis palabras, ¿no? Por lo lado, los pueblos chichimecas eran alta cultura de la región central de México, habitantes de vastas regiones del norte, tenidos como primitivos, étnica y lingüísticamente, estos pueblos eran heterogéneos, aunque su gran mayoría hablaban lenguas oto-aztecas y otomanguis. En idioma náhuatl, la palabra chichimeca parece significar la imagen de los perros, ya vimos, ¿no? Cómo se puede ir, si se llama así idioma, es una lengua, ¿no? También en este sentido, y esta es la imagen folclórica con la que solemos asociar a los chichimecas, ¿no? Y debemos conocerlas y salir de estos esquemas, de estos prejuicios, ¿no? De acuerdo con varios testimonios procedentes del siglo XVI, se ve a estas principales de chichimecas. Unos eran de filiación étnica otomí, otros eran náhuas que en tiempos antiguos se habían establecido en el norte, incluyendo algunos que llegaron a constituir avanzada de alta cultura mesoamericana. Generalmente estaban los chichimecas propiamente dichos, es decir, tenidos como bárbaros seminómadas dedicados a la cacería y a la recolección. En la actualidad sobrevió un pueblo pequeño conocido como el de los chichimecas juanlas, en el pueblo llamado La Misión, cerca de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Bueno, esto de bárbaros seminómadas dedicados a cacería y recolección, son formas de cultura diferentes, ¿no? Entonces, esto es una actitud discriminatoria, puesto que los chichimecas no eran nada más gente rústica, si, o sea, eran sus formas. Bueno, vamos a descubrir, asombroso, a lo largo de esta sesión, se van a ir de espaldas porque lo que nos dicen las fuentes oficiales de la historia y en relación a los chichimecas es, no, pues eran unas bolas de perros ahí, salvajes, que se comían vivos unos a otros con arcos, flechas y taparabos y ya. No, no tenían grandes culturas. Vamos a ver y vamos a identificar cómo sea menospreciado y discriminado este grupo, ¿no? Que también tiene grandes valores de la tontecayote, ¿no? Y vamos a ver a qué se debe esta discriminación, ¿no? Y desde dónde viene. De acuerdo con varios códices indígenas, entre ellos el conocido como el Xolot, a mediados del siglo XIII después de Cristo, cuando ya los toltecas habían abandonado su metrópoli, Tula, Xiguotitla, los chichimecas, capitaneados por su caudillo Xolot, avanzaron hacia el Valle de México. Establecidos en varios lugares del mismo, entraron en contacto con los pueblos sedentarios de esta cultura que allí moraban. Se produjo entonces un intenso proceso de aculturización en función del cual los chichimecas cambiaron sus formas de vida y asimilaron las de aquellos con quienes convivían. Surgieron así varios señorillos, entre ellos los de Azcapotzalco, Texcoco, Huixotla y Cuatlinchan. Cuatlinchan de donde es el llamado Tlalo que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Aquí vemos una imagen del Xolot. A los gobernantes de ellos se les nombró con frecuencia señores toltecas chichimecas, destacando así que habían recibido el doble legado de los pueblos sedentarios y de aquellos procedentes del norte. Así el término chichimeca fue adquiriendo nuevas connotaciones culturales. Respecto de los otros grupos que permanecieron en el norte con sus antiguas formas de vida, en particular los de afiliación PAME, antepasados de los chichimecajonas, puede decirse que subsistieron al margen de la civilización durante buena parte del periodo colonial. Hundadas ya las ciudades de Guadalajara y Zacatecas, esos chichimecas continuaban siendo una amenaza, ya que atacaban a los pueblos y saltaban a los que atravesaban los caminos. Es una imagen de estos chichimecas que aquí vemos, esos prejuicios de los arrancacabezas, comehombres, caníbales y demás. Pero chichimeca es el nombre que le daban los mexijas en conjunto de pueblos que habitaban en el norte de México. Los españoles después de la conquista de México y Tenochtitlán nunca se imaginaban que tardarían más de dos siglos sin conquistar todo el norte de México. Una vasta región actualmente denomina Darío América, bueno a partir del siglo XX, mediados del siglo XX. Los chichimecas se extendían desde Querétaro hasta Saltillo y Guadalajara. También San Luis Potosí vivían en comunidades sin delimitación fija, por lo que constantemente entraban en conflicto con otros grupos, principalmente a causa de alimentos. Generalmente tenían caciques que era el guerrero más valiente de la tribu, no tenían dioses relacionados con la fertilidad como las culturas mesoamericanas, comúnmente duraban a la zona y la luz. Esta información es la que nos suelen decir. Un desarrollo de las artes relativamente escaso, ahorita que lo veamos van a cambiar su percepción, hacía que su nivel cultural fuera realmente pobre. ¿Pobre? O sea, ¿quién es quién no para decir eso? Vamos a ver qué capacidad de representación tenían, antes de decir si es un pobre nivel cultural. Además, esa es la imagen, el prejuicio que hay sobre los chichimecas. Aquí vemos una de las frutas. Ciertos pueblos chichimecas lograron edificar templos, fortaleza, canchas de pelota, cerámica, pintura, petroglifos, todo en un medio desfavorable. En una zona árida, donde precipitaciones pluriales son escasas y donde el clima es cambiante según la altitud. Se componen de cashcanes, los chichimecas. Cashcanes, que eran los más numerosos y merodeaban por el Teúl, Tlaltenango, Juchipila, Teocaltiche, Nochistlán, Aguascalientes y Jalisco. Dentro de esa tribu, había un subgrupo llamado los Tesoles. Entonces, esto en Estados Aguascalientes y Jalisco. Los Tesoles, también aquí. Y los huachachiles, que eran los más peligrosos, merodeaban desde Saltillo, Coahuila, hasta San Felipe o Torres Mocha. Su centro de operaciones fue Tunal el Grande, el cual, aparte de servirles como refugio, era importante fuente de alimento. El nombre de huachachil significa cabezas pintadas de rojo. Los huamares se concentraban en la región de Guanajuato y hacían incursiones hasta Aguascalientes y Lagos. Eran los más valientes, más aguerridos, más traidores, más disruptores, así como los más astutos. Los pames eran los menos belicosos de todas las naciones chichimecas. Esto se entiende porque se encontraban cerca de Ciudad de México y Querétaro. Estaban influenciados por los otomíes en cuestiones religiosas y sociales. Gonzalo de las Casas dice que la palabra pame significa no en su idioma y se les dio dicho nombre porque lo decían muy frecuentemente. Los Tecueches se encontraban en el este de la actual Guadalajara. Se cree que porvienen de la dispersión de grupos de Zacatecas probablemente de la quemada. Modolinía escribió sobre ellos. En cualquier lugar, todos saben labrar una piedra, hacer una casa simple, por ser un cordel en una soga y los otros oficios que no demandan sotiles instrumentos o mucho arte. Los Zacatecos se extendían desde Zacatecas justamente hasta Durango. Eran guerreros varientes y denodados y célebres tiradores. Se distinguían de las otras naciones porque llevaban medias calzas y vendas en la frente. Los primeros conquistadores de Zacatecas hacen referencia a que andaban de senudos, pero con medias calzas de perro, de la rodilla del tobillo para defenderse de la aspereza de la vegetación. También se clasifica a los Zacatecos como los mayores flecheros del mundo. Eran excelentes tiradores. Si apuntan al ojo y dan en la ceja, lo atienden por mal tiro. Los cronistas españoles decían, En una ocasión ve tirar a lo alto una naranja y le tiraron tantas flechas que habiéndola tenido en el aire mucho tiempo, cayó al cabo hecha menos pedazos. Los Zacatecas fueron una tribu en los chichimecas que migraron de Aztlán para México. Aunque no saben lenguajes de los Zacatecos, se piensa que su lenguaje era el Utoazteca porque las tribus chichimecas alrededor de ellos, muchos hablaban estas mismas. Aquí vemos una imagen de los Zacatecos en el enfrentamiento con los españoles y los aliados de los españoles. En 1541 se produjo un levantamiento conocido como la Guerra del Mixto. Esta llegó a poner en jaque la región septietrional de la Nueva España. Para sufocar la rebelión, marchó en persona el virrey Antonio de Mendoza. Poco antes, Pedro de Alvarado había intentado sujetar a los rebeldes perdiendo la vida en su intento. Alverrey Mendoza llegó a su pacificación, aunque solo temporalmente. Pedro de Alvarado es como Alvarado Veracruz justamente que vino con Cortés y era tan bravo, pero acá encontró su suerte, encontró su destino. Diversos grupos chichimecas en los territorios de los actuales ciudades de Guanajuato, Huascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Durango se mantuvieron en actitud hostil por mucho tiempo. Esto motivó a las autoridades españolas a elegir presidios y fuertes lugares estratégicos. Algunos se transformaron más tarde en ciudades como las de San Miguel de Allende, anteriormente San Miguel del Grande, Ojuelos, Celaya, Portezuelos, Colotlán, Nombre de Dios y otros. Y bueno, hablando de esta Guerra del Níxton y de Francisco Tenamastle, recomendamos este libro de Miguel León Portilla, el primer guerrillero de América, defensor de los derechos humanos, Francisco Tenamastle. Aquí vemos un mapa de justamente esta zona de América Septentrional, actual estado de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, aquí en el occidente de México. La guerra del Níxton o Míxton. Estas rebeliones generalizadas por los pueblos de Xuchipila, Teocaltiche, Nochistlán, Etzatlán y Tecuila, muy pronto, o Tequila también. La zona septentrional de Nueva Galicia, así se conocía en el área de los estados de Zacatecas y Jalisco, se levantó en armas. Las fuerzas indígenas alcanzaron inicialmente la cifra de 15.000 hombres, fueron identificados como los principales líderes Coringa de Tlachicoringa, Etlacatl de Jalpa, Xutecutli y Tencuitlatl de Xuchipila, y Don Diego de los Zacatecos, así como Francisco Tenamastle de los Cascanes de Nochistlán. Aquí está Xuchipila, Nochistlán. Estos son los terrenos actuales, aquí vemos Jalisco, los territorios Tecuila o Tequila, donde todavía se encuentran estos agaves, ¿no? Las fuerzas españolas, comandadas por Miguel de Ibarra y Cristóbal de Oñate, fueron vencidas en Xuchipila, Atlantenango, y superadas también. Pedro de Alvarado, procedente de Ciudad de México, acudió para enfrentar a los rebeldes, pero también fue derrotado. Durante los enfrentamientos, un caballo cayó en el pecho de Alvarado, fracturándole las costillas, murió a consecuencia de ello, 4 de julio de 1541. Acá en estas tierras, ¿no? Nueva Galicia, recuerda. Estos eran los peñoles y Alvarado aquí encontró su... Suerte que perpetuó matanzas, un genocida allá en Cholula, en Ciudad de México, con la barbarie, ¿no? Acá encontró su destino, la muerte, este personaje oscuro, lleno de barbarie, ¿no? Sin embargo, Tenamastle, Petlacatl y Don Diego sitiaron la ciudad de Guadalajara el 28 de septiembre de 1941. Pero Cristóbal de Oñate logró romper el aserio con la ayuda de la artillería y una estrategia de caballería, con la cual logró engañar a los sitiadores, haciéndoles creer que sus fuerzas eran superiores. Tenamastle y sus hombres se concentraron en el área de Xuchipila, en Ochistlán, y el cerro del Mixton. Este es el cerro del Mixton. Aquí vemos justamente cómo era el pueblo de Duiche. Aquí se resguardaron, ¿no? Aquí los vestigios de aquellas batallas. Oyeron decir que puede haber seis años, poco más o menos, que ciertos indios de las sierras de Zacatecas, hechiceros, vinieron de pueblos de Tlaltenango y Xuchipila, y otros de Nueva Galicia, y subvertirieron e engañaron a los dichos pueblos, diciendo y haciendo creer los indios que habían resucitado a sus abuelos y todos sus antepasados, que habían de matar a todos los cristianos que estaban en aquella provincia. Y muertos estos pasarían a México y la habían de sobojegar, y que no tenían necesidad de sembrar porque el maíz y otras semillas se darían de suyo, y les hicieron vender otras muchas hechicerías y debían dar. Por lo cual, los de los dichos pueblos se alteraron y levantaron y comenzaron a idolatrar y hacer ritos e idolatrías sin fieles, siguen los testigos que se abrieron. Esto habla de que cuando llegaron los españoles con sus aliados, querían su tributo. Esto indignó a los pueblos chichimecas. Se aliaron y enfrentaron la batalla. Esto nos enseñan las escuelas porque es una vergüenza. Si saben que los dichos indios alzados enviaron sus mensajeros a muchas partes y tierras y lugares de indios con unas flechas atadas con un cuero que eran insignias del demonio. Persuadiéndoles que renegasen la fe y mostrándoles cierto cantar que llaman el platol del diablo. Y que idolatrasen y no sirvisen más a los cristianos porque luego los sabían de matar a todos y si no lo hiciesen que ellos venían sobre los pueblos y los destruirían. Por su inducimiento a muchos pueblos donde enviaron los dichos mensajeros, los indios renegaron nuestra fe católica y idolatraron como sabían hacer antes que estos cristianos digan lo que saben. Esto fue un interrogatorio de los testigos. La visita hecho por Francisco del Tello, 8 de 1547. En estos vestigios, aquí se puede ver. Imágenes interiores. Acá está Mendoza, Maintusa. Consumada la derrota en el Mixton, de Cato Felino, decidieron replegarse a la zona septentrional. Tenamastre salió con Chapoldi y no consiguió la paz duradera. Los rebeldes mantuvieron acciones de guerrilla durante casi 10 años. Tenamastre mantuvo en pie de guerra los cashcanes y fueron apoyados por Guaynamotas, Coras, Estocomios y Tecuales, otros pueblos que aún permanecían bajo la materia indígena. Los vecinos de Guadalajara eligieron a las autoridades para que se autorice el traslado de la ciudad de Alcídrico Cupa desde entonces en el Valle de Atemajac. Este acontecimiento fue tomado en cuenta por Carlos I, quien el 28 de septiembre de 1543 giró las órdenes conocidas como Recopilación de Reyes de Reinos de Indias para que los indios alzados se procuraran atraer a la paz los buenos medios. En 1551, Tenamastre se entregó al obispo de Guadalajara, Pedro Gómez Malabero, pero a pesar de la rendición voluntaria del líder, el estado de guerra continuó durante siglos en la zona septentrional de la Nueva Galicia. El capitán de los cashcanes fue deportado por el rey de Luis de Velasco y vuestra disposición de la Casa de la Contratación en Sevilla, España. Ahí está el Catedral de Sevilla. La Casa de la Contratación está en el Archivo de Indias. La Casa de la Contratación está acá. Llegó por este río Francisco Tenamastre, el río Guadalajibir. Aquí enfrentó parte de su proceso. Tenamastre. Después fue trasladado a Valladolid, España también, donde conoció a Fray Bartolomé de las Casas, defensor de las causas indígenas, quien logró promover su defensa frente al Consejo de Indias. En 1554 se presentaron diversos escritos en los cuales se denunciaron los abusos previos a la rebelión, justificándose así los actos bélicos ocurridos. Un documento firmado por Tenamastre explica que los hechos previos y estas reacciones en el momento en el que se tuvo que oír del pueblo y también que fue todo este ataque en legítima defensa citaba, usando mal la propiedad de los vocablos en todas las indias contra el rey levantarse, pretendiendo así una guerra justa y desposeer a los naturales. El documento fue redactado por Bartolomé de las Casas y se redata la historia de Tenamastre. Su firma parece al calce. El juicio no pasó desapercibido ante la corona española. Se desconoce el veredicto de la reclamación y lo sucedido con el Caguillo Caxicán. En América, la inconformidad de los pueblos originarios continúa en toda la zona septentrional de Nueva España. Coras, huiráricas, tepehuanes, mexicaneros, perduraron en la resistencia durante los años siguientes, periodo que es conocido como la Guerra Chichimeca. Esto, cero, no se enseña en nuestras clases de historias. Es una pena, es una vergüenza porque nos habla de este proceso de resistencia. Tenamastre, estando allá en Valladolid, parece ser que ganó el juicio, la corona. No se sabe si regresó a México o si se fue a Francia a sentar las bases, a meterle esta semilla de lo que después sería la revolución francesa. En fin, quedó perdido en el espacio, pero su mensaje de guerra, de lucha, es el que rescata Miguel León Portilla y que debemos conocer también. Bien, esta es Valladolid, acá, en todos los últimos días, aquí se perdió el registro de la historia. Este es el monumento Francisco Tenamastre. El primer guerrillero de América. Bien, ya tuvimos una perspectiva, ¿no? ¿En qué periodo histórico encontramos a los chichimecas? Pues bueno, ellos también son muy anteriores, ¿no? Pasaron prácticamente desde este periodo medio, desde el 3000 antes de Cristo. Hay sitios que son del 15.000 antes de Cristo, pero los chichimecas que estamos hablando están en el periodo posclásico, del 1000 al 1529, hasta el coloniet, como hemos visto, ¿no? Ya con enfrentar la batalla contra los españoles y los aliados que se ubicaban en esta zona, en este entorno. ¿Qué artes decían que hay una bola de salvajes? Bueno, para nuestra cultura occidental, los chichimecas son las culturas de norte. Y ahí entran todos los que ya vimos, cascanes, zacatecos, tecuiles, tecuanes, también los heráricas. Esta es la imagen que vemos, es en Chihuahua. Y vemos este, esta aplicación. Sitios chichimecas como tal, Abasolo, Guanajuato. Escuchamos Guanajuato y lo que asociamos son las momias, ¿no? Pero vean, esta pirámide, de hecho es muy semejante al castillo de Chichanitzá. También con influencia de Xochicalco, Abasolo, Xochicalco, Plazuelas, Guanajuato. ¿No es la que es Abasolo, Guanajuato? Plazuelas también en Guanajuato. Son sitios chichimecas. Este tiene influencia de las culturas del golf, del tajín en específico. Plazuelas, Guanajuato. Ahí vemos los nichos, ¿no? A ver, talud, con influencia del tajín en Guanajuato, Plazuelas. ¿Dónde se construyó? Vean, una parte superior de estos peñoles, de estos peñascos. Plazuelas, Guanajuato. Y aquí hay maquetas inclusive de cómo se estructuraba la ciudad. Este, marcadores que sirvían para medir los ciclos, corticios, equinoccios. También Pénjamo, Guanajuato. Influencia también de las culturas del tajín. Mucha reconstrucción contemporánea. Pénjamo. A Paseo del Alto, Guanajuato, donde todavía hay montículos, pirámides que no han sido acondicionadas ni preservadas, que también son víctimas de saqueo. Peralta, Guanajuato. Vamos a apreciar también otra construcción es Chichimecas. ¿No que eran unos salvajes, sedentarios, carroñeros, recolectores, sacrificadores, sodomitas y demás? Entonces, ¿qué hacen esas pirámides ahí? El Teúl, Zacatecas. Miren aquí este personaje. En proporción, ¿no? Con el arqueólogo. El Cerrito, Querétaro. La ciudad de Querétaro, caracterizada por la industria y gran movimiento en la época contemporánea. Era una ciudad tranquila también. O sea, hay una pirámide, se llama El Cerrito. Intentaron construir una iglesia acá, pero fue abandonada. Pero ven las dimensiones de este. Si te quedamos un árbol, si uno se para, que cabe perfectamente en la sombra de este árbol. Vean la dimensión que tuvo esta construcción. Pirámide de Chichimeca. También pirámide de las ranas. Esta, este, asombrosa en el interior de uno de estos montículos, se encontró en la ofrenda de una momia, de un personaje que tenía más de... Haciendo el estudio de carbono 14, más de mil años de antigüedad. Era una reliquia de un sabio que se había preservado, que estaba momificado. Vemos este también, el Durazno de Guanajuato. Si eran salvajes, se hacían sus casas de choza y demás. ¿Qué hacen estas pirámides ahí? San Miguel de Allende, Guanajuato. Es una ciudad turística, pueblo mágico. También tiene una pirámide como el castillo de Chichén Itzá. ¿Qué es esto? ¿Por qué se nos oculta esta información? Xolot, Guanajuato. También, como vemos, llegaron hasta el Valle de México. Los chichimecas, ocuparon las zonas del norte, pero también incidieron en la escultura. Son culturas retrasadas, salvajes, no tienen nada aquí de arte sofisticado. Vean nada más qué diseño geométrico, abstracto, vamos a encontrar aquí. ¿Dónde está el bajo nivel ese que citan? Estas esculturas actuales, estas cerámicas, perdón, este diseño, actualmente son muy apreciados a nivel mundial. Hay colecciones de estas, tristemente, que por mercado negro se cotizan en varios miles de dólares, de euros, de yenes. Nada más. La variedad en el diseño, en la aplicación del color, simbolismo y la expresividad, ¿no? De estas piezas. Rojo y negro en tímica. Aquí vemos un caracol. Y ahí está, en este volátil. Los contrastes, las figuras, el fondo. La pintura, pues bueno, quedó prácticamente nada. Nada más las representaciones en la cerámica, que nos dan una idea, ¿no? De cómo era la aplicación de la pintura, también en murales, ¿no? Que por las condiciones también climáticas, pues, hicieron imposible, ¿no? Que se preservara. Aunque, pues, por ahí se puedan llegar a encontrar alguna... Algún oasis, ¿no? Es decir, para tener esta referencia. Principales sitios, o sea, manejados. La quemada, en Zacatecas. Veamos esta construcción también única en Anáhuac. Impresionante. Era una bola de salvajes. No, está orientada astronómicamente. Alta vista, también ubicada justamente sobre el trópico de Cáncer. Las montañas, el bien de referencia. Y algo que se ha conservado en museos, este, como el Museo de América. Textiles como estos también. Mochilas. Como esta de cuero, que también llegaban a ser. Y, ¿qué tal esta vaga? Este, con textil. Este, o sea, conservó también de forma asombrosa. Pero, prácticamente todo lo que usaban los Zacatecas, los Chichimecas, este, Cascanes, Tecuesis, y etcétera, era a partir de esto. Por eso se llamaban Chichimecas. Ahí vemos el tejido, justamente. Y, pues, bien. Esto es un acercamiento a la cultura Chichimeca para ver que no eran tan salvajes, tan retrógradas. Cierto, tenían como todas culturas, ¿no? Sus extremos. Pero, lo que hemos visto a lo largo de esta clase, es que los Chichimecas trascienden, ¿no? No son ni gente ni perros, ni, 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 ni... Nos hablan de una forma más de ver las toltecayos, ¿no? En estas migraciones, en este norte tan complicado, este, de México. Pero, también poseen estas, estas características, esta gran cultura. Este norte de México, denominado Aridoamérica, no solo es secuestro, ni es droga, ni es abuso, ni se desapariciones, ni descuartizamientos. Nuestro México antiguo, nuestro Nahua, que en estas culturas chichimecas, tiene también una cultura que ha sido incomprendida, que ha sido discriminada. La intención de esta sesión, acercarnos a conocer nuestras obras de arte, el diseño aplicado, y también, este, suceso tan importante que fue la guerra del mixto. Chichimecas, la gente rústica, la gente vestida de hierba.